Yo vine de abajo del piso del suelo Ando con mi clica y venemos de cero Puestos pa' problemas no me importa si me muero Todo por el dinero Ando con mi clica, pa' mi siempre está activa Quemando la sativa, estaba abajo y ahora arriba Con lo mismo es desde cero No quiero amigos nuevos, chambeando en este juego Por esto vivo y también muero Antes estaba en el suelo Seguí puro pa' adelante y ahora estamos en el cielo